Bueno chicos estamos aquí en un nuevo episodio para el canal y os tengo que decir dos cosas la primera es como me llamo en roblox y esto me da mucha presa a escribir así que prefiero grabar un vídeo y va que insulta y bueno mira me voy a echar a player y así me llamo así me llamo johnny sony 11 agregarme y yo os aceptaré y el segunda cosa que tengo que enseñaros es en pixel 1 3d y aquí me llamo bueno en este juego aquí en este juego me llamo hola a gusto mi nuevo personaje es una chocolatina me llamo bueno aquí ya por suerte el vídeo y mirad 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 como me llamo vale me llamo John King y enviamos un sitio de amistad y yo os agregaré y mi hit aquí está el hit vale así que agregarme cuando podáis y vamos a ver quiero mejorar mi armadura porque está bastante débil y bueno chicos me he gastado un poco de mi dinero en se me ha olvidado así he mejorado mi arma esta arma que tengo aquí en la mano la he mejorado bueno chicos pues nos vemos nos vemos sí venga adiós